Bueno, ya para despedirme, este lo acabo de escribir hace tres días, cuatro. Dígueme. Dígueme. Se llama Quetzalcóatl. ¿Cuánta serpiente emplumada anda por ahí, esparciendo su veneno? Mientras ves televisión escondida de los libros, mientras coges con tu mujer, matachín o tu puta favorita, mientras trabajas y trabajas como un sueldo miserable de ocho horas o doce, ¿cuánta serpiente emplumada anda por ahí, mientras pisas una cagada de perro en la avenida Juárez? Y comienzas a quitarte la lucha arquivo de aguas negras, ¿cuánta serpiente emplumada anda por ahí, mientras orinas por cinco pesos en la central de autobuses, mientras comes tacos de carne de rata, mientras comes tacos de carne de rata saliendo borracho de un querido dobar, masturbándote frente al espejo, mientras tu jefe se da una palmadita en la espalda por algo excepcional que hiciste en el trabajo o en la oficina, mientras tu madre te llama para cenar, mientras lees la nota roja a diario, ¿cuánta serpiente emplumada anda por ahí, mientras compras collares y un helado de vainilla en la estación del metro conterno, mientras el sonido del metro subterráneo lastima tus oídos, ¿cuánta serpiente emplumada anda por ahí, mientras la mierda, mientras la mierda del país, apesna, apesna, apesna cada vez más? Próxima estación, hospital. Próxima estación, saraposta. Bienvenidos al San Juanito, mi nombre es Aby Gortón, me dicen algunos Francisco Salas, algunos Paco Urbano, algunos Mariano Betancur, y he perdido la identidad hace muchos años. Gracias a Jaime Arriola por invitar, hacer esta invitación, hacer este tipo de manifestaciones artísticas en esta ciudad, que hace bastante falta también, que la gente sale a echar un cotorreo, y por ahí ando vendiendo un poemario al que le interesa, de 25 a 30 pesos, una caguaman, a quien le interesa por ahí, si firman, porque si los firmo, vale 800 pesos.